No te acuerdas, gentil, vaya mesa Que tú fuiste mi sol refulgente Y risueño en tu lánguida frente Blando beso imprimí con ardor No te acuerdas que un tiempo dichoso Me extasí con tu pura belleza Y en tu seno toqué mi cabeza Moribundo de dicha y amor Ven y asoma a tu reja sonriendo Ven y escucha amorosa mi canto Ven, no duermas, acude a mi llanto Ponga alivio a mi negro dolor Recordemos las glorias pasadas Disipemos mi bien las tristezas Y doblemos los dos la cabeza Moribundos de dicha y amor Ven y asoma a tu reja sonriendo Ven y escucha amorosa mi canto Ven, no duermas, acude a mi llanto Por mi alivio a mi negro dolor Ven y asoma a mi��� pain Uno raja y asoma Con edad Unres love One raja y asoma Cuando u Geo Música Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Por eso canto a las flores y a la mañana que inspiras Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Por eso canto a las flores y a la mañana que inspiras Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Por eso canto a las flores y a la mañana que inspiras Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Por eso canto a las flores y a la mañana que inspiras Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores La tierra de mis amores La tierra de mis amores